Pero, y amigos del campo, por fin estamos despertando de un largo letargo que ya hacíamos. Por fin estamos despertando de una pesadilla muy larga. Y hoy el desafío de todo el partido colorado es buscar soluciones para nosotros y para nuestros adversarios, para nuestros hijos y los hijos de nuestros adversarios, como muy bien lo decía el Pepe Valle. Recordando un hecho que me ocurrió hace muy pocas horas en Rivera, cuando yo subí al estrado vi una voz de un niño de 8 años que dijo lo siguiente, ese señor que está subiendo ahí antes era blanco y ahora es colorado. Indudablemente que ese niño trajo el concepto de un mayor de edad. Y cuando subí a la tribuna la primera cosa que dije, este señor, este señor ha sido blanco y es blanco. Lo que ocurre con este señor es que este señor no piensa como los otros blancos. Que primero está el antipueblo, primero está darle la espalda al pueblo, primero está engañarle al pueblo, primero está decirle al pueblo que las cosas están bien cuando todas las cosas están mal. Y nosotros, entre nuestro departamento, entre la reconstrucción, entre la decencia, entre la no estirar, estamos juntos al Tito Riejo y estamos juntos a lo él. Esto que realizamos en el interior del departamento antes del 27 de noviembre. Y al hacerlo, muchos recuerdos vuelven a nuestras mentes, muchas cosas nos hacen sentir que hemos cumplido con todos ustedes aquel compromiso que asumimos en 1989 a una cuadra de aquí, cuando como suplentes de Manchita nos comprometíamos honestos y decentes como en 1989 y con la seguridad, como le decías hace un momento, de haber cumplido con todos ustedes. Pero también con la seguridad de haberlos defendido a todos. Porque cuando defendíamos los distintos temas de los jubilados o de los retirados, no defendíamos solo a los colorados, defendíamos a todos. Si la gente del Partido Nacional no defendía a su propia gente, nosotros también la defendíamos a ellos. Si los del Frente Amplio no la hacían, nosotros también los defendíamos. Era ese el compromiso que habíamos asumido, de defender a nuestra población y creemos haber cumplido. Pero también nos tocaron otras duras. Para respaldar al Tito, para respaldar al Tito Riesgo en todas aquellas cosas que vayamos a llevar adelante. No se olviden, eso es muy importante. Es bueno tener un buen intendente como al Tito Riesgo, pero mejor va a ser tener al Tito con Rodino. No se olviden de eso el 27 de noviembre. Mis amigos, todos sabemos, no hace buenos discursos. Siempre se lo dijimos, no va a aprender más tampoco. Pero ¿cómo trabaja? Es un león trabajando por Tranqueras y eso nos hace sentir más orgullosos. Por eso, hoy, si a nosotros la agrupación nos brinda la oportunidad y el honor también de ser suplentes de Rodino, un poco se lo debemos a la gente de Tranqueras. Por eso, en esta oportunidad, antes del 27 de noviembre, esta última oportunidad que tenemos, nuestro agradecimiento a todos aquellos compañeros que confiaron en nosotros y creemos no haber defraudado. Muchas gracias. ¡Viva el Partido Colorado! Y a los que hicieron el escenario y a la gente que trabaja, en realidad, porque lo hace con cariño para nosotros. El mismo agradecimiento que hacemos para los que han hecho esta caravana, que hemos recorrido todo el pueblo. Esta noche acá no ha venido ni el doctor Sanguinetti, ni el doctor Batalla, ni el doctor Millón. Aquí está el Tito Riego, está Caucho Vázquez, está Migorena, está la gente. Aquella expresión que podía haber tenido. Todos los gremios querían hablar, todos los gremios pedían algo. Era difícil conformar a todo el mundo. Sufrimos en el año 82 aquella famosa tablita que se quebró y que fundió a mucha gente y que todavía... Hay mucha gente pagando aquello que pasó en el año 82. La gente, lamentablemente, creo que en el año 89 no entendió la propuesta del Partido Colorado, no entendió aquello que se había comenzado, lo que decía el doctor Sanguinetti, que era lo que era un cambio en paz, que se hizo porque en realidad el doctor Julio María Sanguinetti cumplió con el país, cumplió con la gente y cumplió con el cambio en paz. Pero además, le puedo decir que el doctor Julio María Sanguinetti y el Partido Colorado hizo muchas cosas, porque en aquellos momentos, entre el año 84 y el año 89, se crearon 140.000 nuevas fuentes de trabajo. Eso creo que es algo importante en cualquier presidencia de la República. Eso se lo debemos al gobierno del doctor Julio María Sanguinetti. 140.000 fuentes de trabajo nuevas. Otra cosa, muy importante y muy importante para Tranquera, porque ustedes saben que Durante va a trabajar. Muchas gracias. Mis amigos, Antejo Intendente Corotales. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Acordate compañero, que tal es, no te lo entoqué, le ganas tu voto, el ritmo solo rojo digno, candidato... Señores, hoy es nuestra última visita tranquera ante las elecciones. y elegimos Tranqueras no por ningún hecho especial la primera Villa fue Bichadero, la segunda fue Corrales y la última Tranqueras más que nada por un homenaje a un gran Edil que tuvo Tranqueras en el correr de estos años a un Edil de nuestra agrupación a una persona que, como decía recién Migorena no será un gran hombre de discursos no será tampoco un gran peruquero, agrego yo pero sí, es una gran persona que es lo más importante una persona que siempre estuvo aquí en Tranqueras dispuesto a extender la mano a todos los amigos que tenían un problema o a todos los problemas de la Villa plantearlos en la ciudad de Rivera en la Junta realmente yo tengo que hacer público la labor de Mancha me estoy refiriendo, aunque ustedes ya lo saben la labor de Mancha en el correr de estos años en la Junta Departamental de Rivera ha sido un Edil de lujo que tuvo Tranqueras ha sido un verdadero Edil de lujo que constantemente, y soy testigo constantemente nos ha estado planteando distintos problemas de la localidad problemas que a veces eran departamentales problemas que a veces eran departamentales pero preocupándose enormemente por todos los problemas de la Villa esto que les estoy diciendo la gente de Tranqueras lo sabe la gente de Tranqueras lo reconoce por algo la gente de Tranqueras está hoy acá respaldando a Manchita y sabiendo que Manchita va a volver a ser Edil está en segundo lugar de la lista de Ediles va a ser otra gran campaña durante 5 años en la Junta Departamental preocupándose no por los problemas departamentales en general como también les ha preocupado sino fundamentalmente por su querida Villa de Tranqueras como él siempre lo está diciendo por eso yo tengo que pedir para él a ustedes un gran aplauso por este gran trabajo que Mancha ha hecho en todos estos años en Río decía 28 días para la selección 8 días que se resumen a 4 porque a partir del día jueves de noche ya no hay más campaña política por la ley ustedes lo saben 48 horas antes ya no se permiten más campañas políticas pero una campaña que ha sido diferente a la de otros años 27 de noviembre eso es lo que tenemos que hacer el 27 de noviembre votar al partido colorado votar la realidad votar la necesidad que tiene el departamento y que la gente vea y que la gente sienta en los próximos 5 años en blancos colorados y frente a Plista los candidatos terminamos de ser candidatos el 27 de noviembre para ser para ser el cargo que seamos electos ya sea intendentos ya sea diputados ya sea senadores ya sea presidente de la república pero de todo no de los que no votaron de todo dejamos de pertenecer a una agrupación dejamos de pertenecer a un partido para pertenecer a un gobierno para pertenecer a la gente para solucionarle los problemas a todo el mundo sin mirar cuestiones sin mirar color dejando de lado camiseta ese pensamiento tiene que ser una constante en nuestra agrupación nuestra agrupación va a ganar la intendencia va a ganar la diputación nuestro partido colorado va a ganar la elección acá en Rivera nuestro partido colorado le va a dar un gran empujón a nivel nacional al partido para que triunfe en todo el país pero nuestro partido colorado lo que más le va a dar a la gente es la tranquilidad es la tranquilidad que se pueda hacer no lo que más le va a dar a la gente Gracias.